¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo vídeo de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para en fin, intercambiar experiencias, opiniones. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Adriano, 09 Michael, querido Miguel, Zapito, Coburza, el amigo Ubaldo que se viene acercando, no falta ningún vídeo. Bueno, Gregorio Casa, Guillermo Electricista, Facundo Faraone, estoy siendo ingrato con Rubén de Pilar que siempre está comentando, Pablo de Villa Carlos Paz. Saludos de corazón y de verdad a los amigos Alejandro. Hay varios, hay dos Alejandros, uno que comenta permanentemente desde España y otro Alejandro que es de acá, de la zona, no sé muy bien tu zona. Bueno, el querido FRR, también te mando un abrazo y les agradezco a todos el apoyo y bueno, prácticamente no faltan a ninguna charlita y eso es lo lindo. Saber que esto que uno hace con cierta dedicación y con cierto cariño, bueno, no es en vano. Dado que muchos de ustedes conocen mi historia, le siguen los videos, los amigos que se van acercando quizás todavía les falta un poco de engancharse con la mecánica del canal, pero bueno, siempre se puede. Bueno, hoy video de anécdota, video de anécdota y vamos a volver a la década del 90. Parece mentira, siempre que hago un video de la década del 90, tema en el país que nos lleva para atrás a esa época. Pero bueno, no importa. La verdad que fue sin intencionalidad, o sea, esto salió porque en un video que yo hice probando una llave de una manera bastante extrema, de hecho la vieron, una llave de caño, de las genéricas, la probé parándome arriba con los 90 kilos que tengo y no en la cabeza, sino en la punta para demostrar que la llave aguantaba. La prueba, la prueba la hice, no hubo truco, la prueba aguantó, la llave aguantó perfectamente la prueba. Así que bueno, nada. Pero en ese videíto yo dije una frase que un amigo, uno de ustedes, uno de los muy observadores, como el amigo Damián, Damián de Banfield creo que me comentó que es, por la zona sur, conoce la fábrica que yo mencioné. Bueno, todos saben que hablo de Industrias Baco, fábrica de la cual formé parte, trabajando en forma independiente, pero ahí adentro, bajo las reglas, las normas, y bueno, cosechando amigos y no tan amigos, pero era todo una comunidad. Solamente puede hablar de lo que era eso el que estuvo, era un mundo aparte. Creo que no hubo persona en Bursaco que no haya tenido un primo, un amigo, un tío, un sobrino que haya trabajado en la década del 90, entre mediados de los 80 al 2000, en Industrias Baco, dado que bueno, es una fábrica de volcadores, los amigos que siguen el canal esto ya lo saben, pero bueno, una vez instalando equipos purificadores de agua de la empresa, la que todos saben, pasé, tenía que instalar a Berazategui y me fui por el camino más largo, pero quería pasar por la fábrica y cuando me quise acordar estaba en la puerta. Así que bueno, yo en ese videíto que les comento donde probé la llave para caño genérica, dije que con el amigo Tito Martínez, compañero de aquella época, estamos hablando sin mentir y estas fechas son puntuales y los nombres que voy a citar son reales. Bueno, estábamos en el año 93, se había abierto a la importación, en la fábrica, en Industrias Baco, trabajábamos con materiales de una muy buena tornería, muy buena tornería y muy buena fundición, que era una sigla N.I.R, NIR, que significaba Norberto Ismael Rocha. Bueno, proveía todo lo que era la hidráulica de la caja volcadora, la batea, lo que corresponda. Todo lo que era hidráulica estaba a cargo de NIR, me ha tocado ir a retirar mercadería y llevarla a la fábrica, entre ellas tomas de fuerza, bombas, cilindros, crucetas, en fin, todo lo necesario para armar el equipo hidráulico según corresponda. Cilindros de distintas magnitudes, dado que bueno, por ahí se trabajaba mucho con el Automóvil Club, en aquella época todavía no estaba muy en auge el tema de lo que era la camilla, eran todas grúas horquillas se llamaban, y bueno, se hacía todo eso. Nelson Bacola, dueño de la fábrica, dueño, y se podría decir fundador, pero el fundador fue el padre, Don Severino. Pero bueno, a lo que iba es que se trabajaba con la gente de NIR, tuve la suerte de haber conocido a Norberto Ismael Rocha, me enseñó mucho, pero yo no trabajaba con él, tenía cierta frecuencia porque bueno, me mandaban a retirar elementos y algunos elementos los dejaba en mi casa porque le quedaba más cerca que ir a Bursaco, el hombre es de Ciudadela, era de Ciudadela, ahora debe ser de Chacarita. Bueno, él vivía en Ciudadela, yo en Aedo, le quedaba más cerca venir para acá y yo después a la mañana llevar que obviamente ir a Bursaco. Bueno, trabajábamos con esos elementos, elementos de primerísima calidad, no fallaban, no se rompían, generalmente si había algún problema se suscitaba al año, año y medio y generalmente el factor común es que eran la toma de fuerza. ¿Qué es una toma de fuerza? Muchos amigos ya lo saben, pero bueno, quizás algún amigo por ahí no y yo tengo que refrescar un poco esta para poder sacar algunos datos del baúl de los recuerdos que tengo acá adentro La toma de fuerza es el primer elemento que se monta en el camión para el proceso de montaje de una caja volcadora y su equipo hidráulico ¿Dónde va enganchada? En la caja de velocidades Ya de fábrica viene una tapa que obviamente sacando esa tapa hay un engranaje que gira con la directa de la caja de velocidades y se conecta, se acopla mediante 6, 9, 12, depende del camión o dependida del camión Esto que estoy hablando son modelos de la década del 90 Hoy en día no tengo ni idea cómo operan las cajas volcadoras Seguramente mediante electrónica o bluetooth debe volcar la caja Esto que les estoy hablando es de la década del 90 Como les estaba diciendo Generalmente si había una rotura de toma de fuerza era porque el camionero el chofer que estaba a cargo de volteo de la caja volcadora no tenía determinadas precauciones ¿Cuáles eran esas precauciones? Pisar el embrague dejar el camión regulando para que no gire la caja de velocidades y esperar 3, 4, 5 segundos con el embrague pisado para que la grasa de la caja no haga girar los engranajes y poder acoplar la toma de fuerza que había una palanca al lado de la palanca de cambios que era un mando netamente mecánico y elemental por otro lado o sea la toma de fuerza tenía tenía una especie de leva donde se anexaba una varilla perfectamente emprolijada pintada y demás con una bochita negra y se engranaba la toma de fuerza al engranar la toma de fuerza estar el circuito hidráulico cerrado o sea la bomba hidráulica cerrada empezaba a generar generar presión el camionero aceleraba un poquito la caja volteaba después cerraba el circuito hidráulico o sea o lo abría depende de donde lo estemos viendo el aceite retornaba al tanque que era un tanque de aceite que se ponía detrás de la de la cabina y bueno desengranaba la toma listo ¿qué pasaba? no fallaba eran elementos de primer nivel primerísimo nivel incluso las primeras bombas hidráulicas o las primeras o cuando yo las conocí que ya venía fabricando del año 67 ese hombre increíble la calidad de ese hombre las primeras bombas hidráulicas las denominadas B-50 que era la más chica era el camión que pueden encontrar en un corralón con la B-50 después estaba la B-75 que era un poquito más ancha del cuerpo entonces por ahí era más ligerita al momento del volteo bueno las primeras de la línea NIR venían con una tuerca prensa estopa una tuerca de 55 milímetros hexagonal de 55 milímetros que obviamente prensaba una estopa era estopa literalmente y hacía de sello para que no pierda aceite por el cuerpo con la evolución el paso del tiempo esa tuerca prensa estopa se empezó a disparar un poco en costos y se implementó lo que es un retén que era una base copiando la forma de la salida de bomba del eje de bomba y bueno se anexaba con tres tornillos Allen de muy buena dureza y calidad se anexaba a la bomba se ajustaba y quedaba con el retén logró bajar los costos pero como dije estábamos en los 90 la importación se había abierto un día se presentaron en la fábrica obviamente por gestiones que uno estaba ajeno pero como yo tenía cierta amistad con Nelson Bacola quizás se comunica algún amigo porque cuando hablo de la industria Baco aparece algún amigo el otro día ya hace un año debo haber hecho un video no sé si un año pero un tiempo largo se comunicó el sobrino de Quique Latapié era pintor Quique Latapié pintaba las cajas volcadoras y cantante tenía una banda una banda de cumbia en la cual tuve la suerte de haber ido a ver varios shows pero bueno todos además del oficio que desarrollábamos ahí adentro teníamos otros berretines otros hobbies el que no era cantante era baterista el que no era baterista era fotógrafo como el caso de Navarro Navarro medía 2 metros 10 y pesaba 200 kilos era una especie de un eclipse era no sé qué será de la vida de Navarro si alguno está viendo lo conoce y está está con nosotros todavía mándale un saludo bueno cuestión que como estaba diciendo estábamos en la década del 90 se presentaron brasileros ingenieros brasileros tuve la suerte digo suerte porque eran gente que por ahí se la veía con Nelson Bacola no se podía acercar no se podía hablar tuve la suerte de que me presenten al ingeniero Mustafá que me pidió que por favor agarre un engranaje pic 6 de una bomba de una toma de fuerza y me dé a la tarea de hacer un molde con poxilina así de elemental rudimentario y como lo notan obviamente empapé en aquel momento yo lo cuento literalmente como lo hice en aquel momento era un muchachito empapé el líquido de freno el engranaje amasé la poxilina que era lo mejor que había en aquella época y le hice el molde del engranaje se lo llevaron tan no no era mucho más fácil que se lleven un engranaje si hubiese sido mucho más fácil pero lo que le interesaba al hombre al ingeniero Mustafá era el diente el diente del engranaje nada más no querían cuerpo de bomba no querían nada habrán pasado tres meses comenzaron a llegar camiones 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 no para carrozar ya había empezaron a llegar camiones de envíos de esto del otro que acá que allá bueno habían empezado a llegar las bombas brasileras las tomas de fuerza brasileras crucetas brasileras todo cilindros hidráulicos brasileros bueno obviamente la gente de NIR se quedó sin sin el trabajo periódicamente periódicamente prácticamente la palabra es gradualmente se fueron retirando pedidos o sea de 20 bombas por mes empezaron a pedir 10 empezaron a pedir 5 no cortaron el vínculo abruptamente pero pero bueno lo cortaron y se terminó lo que se compraba en NIR estoy hablando de lo que es volcadora de corralón ahí se trabajaba con bateas que eran unas bombas gigantes unos cilindros de 20 pulgadas eran cosas grandes hidráulica pesada pero estamos describiendo lo chiquitito lo que se veía todos los días que eran los los camiones para corralones como puede ser el corralón de acá del barrio de Pereira de hecho el camión de Pereira lo llevé yo arreglaron y dijeron no déjenselo al Tano y la Acua que vive ahí unas cuales como no lo van a conocer si mi casa se levantó con materiales de Pereira no si me dejaron allá o pasé a buscar la llave no les quiero mentir pasé a buscar la llave por el corralón me fui en el camión hasta la fábrica un camión ruso cuando empezaban a venir todas las cosas de afuera bueno como dije empezaron a venir las tomas de fuerza las bombas se empezó a armar con eso no tardaron 15 días en volver los camiones con fallas la gente se hablaba por teléfono la oficina hablaba por teléfono no paraba de sonar los teléfonos de la fábrica era una cosa parecía yo creo que la señora que trabajaba ahí arriba en las oficinas que era Mirta Mirta era la contadora con su secretaria y estaba el dibujante que es el día de hoy que no sé muy bien que dibujaba pero bueno lo tenían ahí era el dibujante porque cada caja cada caja volcadora se iba con su plano en corte vista de arriba corte A corte B bueno fachada no sé que dibujaba porque las cajas se venían haciendo desde la década del 60 hasta el 90 o sea había 30 años de planos y planos y planos y planos pero lo llamativo no es que el tipo dibuje los planos porque como digo se lo entregaban al dueño de la volcadora lo llamativo es que el tipo venía y medía y se llama o se llamaba la última vez que supe algo de él estaba muy enfermo se llamaba Luis Luis no me acuerdo el apellido o me lo acuerdo no lo quiero decir bueno pero venía y medía como si fuese la primera vez que estaba haciendo una caja está bien había que justificar el puesto pero el tipo medía y anotaba como si fuese la primera caja que estaba haciendo Mercedes 1114 cuando llegaron los 1215 se hacían de a docenas esas cajas sus trabajos no tenía demasiado sentido pero lo tenían ahí pero bueno a los 15 días de que salga la unidad terminada de la fábrica volvían y la gente pegaba unos saltos estamos hablando de Industrias Baco que el que no compró un camión ya tenía dos era la segunda unidad y por ahí había gente que había comprado una tercera volcadora estamos hablando de corralones chiquitos y jamás tuvo un problema y a los 15 días le explotó el equipo hidráulico completo tiró todo el aceite la gente no lo podía creer lo que estaba pasando no entendían qué pasaba bueno lo que pasaba era que lo que había venido de Brasil primero no era calidad premium no era de primera segundo el chofer el camionero no era una chica de 15 años virgen lo que pasa es que el equipo NIR se aguantaba todas las castigadas que le podía pegar el camionero más bruto estas no volaban los dientes de la toma de fuerza yo he bajado tomas de fuerza con todos los dientes pelados y bueno había que hacer una inspección bastante rigurosa y tratar de recuperar la mayor cantidad de material posible existente dentro de la caja velocidad del camion porque había que tener una gran suerte de que no se haya trabado la caja está bien yo no me acuerdo en este momento si entre lo que era la caja propiamente dicha del camion y la toma de fuerza no había algún llamémosle rompeolas que evite que se mezclen algunas circunstancias pero créanme que yo he hecho me he pasado horas revisando la caja de los mercedes 12-15 para ver que no haya quedado un grano un diente algo de un engranaje porque los engranajes de la toma de fuerza literalmente se pegaban pero como fallaban las tomas de fuerza o las bombas también fallaban los cilindros y acá viene la parte que yo comento que saltaba arriba de una llave con 70 kilos y no los podía aflojar y ahora nos vamos a meter un poquito en ese tema claro el camionero estaba trabajando engranaba la toma acoplaba la bomba hidráulica la bomba empezaba a hacer fuerza generar fuerza generar presión presión hidráulica presión hidráulica y el cilindro venía con unas guarniciones muy elementales prácticamente de porquería entonces ¿qué pasa? no levantaba no levantaba no levantaba no levantaba no levantaba venían con los camiones cargados a la fábrica cargados de arena me ha tocado más de una vez participar de descargar el camión a pala para poder sacar el cilindro aunque no lo crean esto era así entonces bueno pongámosle que este camión que voy a describir ahora no haya venido cargado porque después ya habían incorporado muchachos para esa tarea que por ahí lo tenían haciendo jardinería dado que son 3 4 manzanas todas de la fábrica y gran parte de esas manzanas estaba destinada a estacionamiento de los camiones que después cuando se empezó a reducir mucho las tareas que se hacían dado que venía todo importado se alquiló una parte del galpón a lo que fue las primeras BTB o sea hacían las verificaciones no me acuerdo si verificaciones policiales o verificaciones técnicas la BTB eso algún amigo de la zona de Bursaco lo puede aclarar un poquito más porque verdaderamente yo después de que dejé rara vez volví quizás para saludar alguna vez a algún amigo o para tomar un té porque Nelson Bacola tomaba té para tomar un té con Nelson Bacola porque tenía esas cosas de que por ahí llamaba tanito ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿qué contás? che contate algo lindo a ver cuando venís por acá el loco después quizás un día uno decía le voy a devolver la gentileza voy a llamar a Nelson Nelson ¿cómo andás? mal andáte a la tenía esos ataques el tipo tenía ideas políticas que yo este canal es apolítico yo soy apolítico pero tenía ideas políticas cuestionables ahí adentro era un régimen ustedes saben a qué me refiero la gente que está viendo esto y conoce puede dar fe de lo que digo y bueno vamos a la parte de que desarmase el cilindro a las patatas no bueno Tito Martínez tornero pero tornero de los de verdad nació con un torno ya hijo del paraguayo Martínez eminencia eminencia en lo que es torno en lo que es ajuste nada tenía la particularidad Tito Tito se ponía a desarmar un cilindro hidráulico engrasado de hacía 20 años y el tipo no se ensuciaba la ropa yo no sé cómo hacía si se tenía que lavar las manos obviamente pero la ropa era de un cirujano yo la ropa la tenía que tirar la verdad que a la tarde nos cambiábamos y al otro día me tenía que llevar ropa nueva de laburo porque no servía más mi vieja pobre mi vieja la lavaba la lavaba la recuperaba pero yo decía nada tiraba la vieja tirábala pero bueno sacábamos los cilindros hidráulicos se llevaban a un banco un banco de trabajo pero todo estamos hablando de 4 centímetros 40 milímetros de espesor por 2 metros 3 metros patas de doble T enterradas amuradas 50 centímetros de hormigón o sea era algo macizo algo cojudo diría el amigo el amigo Nico de los motores entonces ¿qué se hacía? había que sacar el émbolo del cilindro lo encadenábamos con Tito Martínez lo encadenábamos y bueno había que empezar sacando la tapa la tapa era una tapa redonda con un retén de una medida considerable la verdad que los datos técnicos exactos de la medida no lo tengo pero estamos hablando de un cilindro de 8 pulgadas 8 pulgadas de cilindro más todo el exterior y la tapa por donde sale el émbolo para levantar la volcadora era una tapa redonda que tenía dos perforaciones donde entraba una llave que era una especie de media luna con un gancho yo tengo una chiquita pero la tengo desde la compré con las herramientas antológicas que siempre cuento esa llave tenía una longitud de un metro o sea era un elenco que ya había en la fábrica obviamente pero estamos hablando llaves dowidad llaves que no tenían marca british bla bla del año 45 herramientas que hoy en día si están son dignas para el museo de la herramienta me arrepiento cuando me dieron la oportunidad de haberme traído alguna no haberlo hecho porque ¿qué pasaba? cuando vino la crisis del 2000 muchas de las personas que trabajaban ahí por ahí tenían conocimientos de hidráulica conocimientos de esto conocimientos del otro que atañía a eso no les digo que podíamos haber armado una fábrica porque se estaría mintiendo pero tranquilamente podíamos hacer reparaciones de volcadoras que no hubiese sido desleal porque la fábrica no hacía reparaciones de volcadoras si estás viendo esto vos que llevaste tu camión pensando que se reparaba en industrias vaco eso se hizo posteriormente cuando vino la crisis y no había camiones para carrozar se hacían las reparaciones pero si no todos los camiones se llevaban a reparar a el taller de los hermanos barrientos que estaba inmediatamente al lado de la fábrica o al taller de los corimayo que era Danielito el polaquito y el viejo corimayo que bueno personaje que tendría que dedicarle una charlita para hablar de corimayo para hablar de los barrientos para hablar de los distintos personajes que he conocido en esa fábrica bueno cuestión que teníamos el cilindro encadenado en el banco había que aflojar esa tuerca una tuerca de 8 pulgadas con la llave de un metro que como estaba diciendo de Brasil había llegado un elenco de herramientas para mantenimiento pero no servían no servían las llavecitas había que desarmarlo con herramientas de la fábrica del año 40 bueno que hacía a fuerza poníamos un caño no 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 le saltaba arriba me paraba arriba del banco me paraba en la palanca estaba el guinche eléctrico me agarraba del gancho y saltaba sobre sobre la llave a veces aflojaba a veces no después de 3 4 saltos que no aflojaba ¿qué se hacía? se ponía en una posición que la llave quede con su mango para arriba enganchado la media luna enganchada desde abajo se ponía un caño largo se encadenaba al guinche y se lo hacía caminar se lo hacía caminar al guinche dado que el guinche se deslizaba en forma vertical y horizontal o sea podía recorrer toda la fábrica de punta a punta o también de punta a punta pero en lo que sería distancia longitud o ancho había 6 guinches para trabajar en determinados sectores estoy hablando de una fábrica grande una fábrica grande 3 cuadras un galpón de 3 cuadras 4 manzanas portería oficinas playa de estacionamiento una rampa para subir camiones cargar camiones no una fábrica muy importante y bueno y desarmábamos de esa manera los cilindros hidráulicos de 8 pulgadas con Tito Martínez que era un tornero una eminencia claro al empezar a entrar todos esos elementos de Brasil y Tito ya no trabajaba tanto de tornero estaba había ajustadores estaba el no digo el 90 pero el 80% del proceso era cortado doblado y obviamente soldado de plan chapa que se usaba chapa 14 para confeccionar la caja eran artesanos eran chapisteros de en serio después estaba la parte hidráulica que es donde yo me desempeñé y en algún momento conté cuando una mecha de 32 milímetros me agarró la camisa ya vamos a obviar que la máquina no tenía sistema de seguridad ninguno o sea se cortaba con una palanca que la desactivaba de la corriente de la tensión pero no es que si yo caía por el sistema de hombre muerto la máquina se iba a apagar o nada la máquina seguía girando en esta oportunidad como lo he comentado alguna vez me afirmé fuerte de lo que pude y hasta que no me arrancó la camisa no paró y siguió dando vuelta con la camisa nada más que en cuero la pude apagar después los muchachos me prestaron una camisa que se yo pero sistema de seguridad en esa época no había nada había que cuidarse y hubo un par un par largo de muertes de cajas volcadoras que por ahí se caían arriba de una persona electricistas que subían al guinche y había algún problema arriba y caían de 8 metros fue heavy fue heavy fue una una linda experiencia quizás hoy en día tiene que estar trabajando de otra manera lo último que supe de esa fábrica es que agarró la manija el nieto el nieto que tenía el mismo nombre que el abuelo Nelson Bacola y Matías Daniel Bacola hijo de Nelson si trabajaba en la fábrica pero estuvo siempre a cargo de tareas menores había una una Ford F100 modelo 84 que la compraron de 0 kilómetro le pusimos un motor Deus con Antoñito es conocido Antoñito un icono de la fábrica hizo toda la modificación mecánica para sacar el parking y anexarle un motor de Deus que verdaderamente la había hecho ligera dinámica veloz había quedado una muy interesante camioneta esa camioneta después se vendió y se compró en el año 94 una Mercedes Benz 180 que bueno era lo de más avanzada que había y era muy similar a una Traffic pero Mercedes Benz Bacola siempre tuvo Mercedes Benz como auto principal de él tenía un Mercedes 230 yo no sé mucho de Mercedes porque no me gusta de hecho una vez me regaló un destornilladorcito que lo tengo dando vuelta que venía en el juego de herramientas original de algún Mercedes GDOR con alguna llavecita más que bueno lo tengo en la caja de herramientas especiales para uno pero bueno sirvió para completar el juego de herramientas de Mercedes Benz que a veces muestro que tengo que fui consiguiendo y comprando en determinadas y en distintas ferreterías así que bueno gente pasándoles en limpio toda esta anécdota de la década del 90 aflojábamos los cilindros hidráulicos encadenados en un banco que verdaderamente esos bancos el día que cierren la fábrica van a tener que dinamitar para sacar la dobladora la cortadora la guillotina como le llamamos la dobladora la guillotina la agujereadora esa que comenté y los bancos de trabajo van a tener que dinamitar la fábrica para poder sacarlo pues tienen por lo menos entre 50 centímetros y un metro de hormigón increíble lo que se armó ahí para poder trabajar con esas cosas pero bueno después les voy a contar algunas anécdotas de algunos personajes que ojalá aparezca de vuelta este amigo que terminó siendo el sobrino de 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 Quique Latapié como dije bueno trabajaba el padre de este muchacho anteriormente también trabajó el abuelo cuando la fábrica estaba en caseros yo ya entré en lo último y después en Bursaco Bursaco bueno fue algo yo creo que en Bursaco cuando llegó Baco todos fueron a pedir trabajo y se había armado un equipo nuevo porque la gente de caseros ya le quedaba incómodo siempre fue un trabajo complicado insalubre riesgoso mal pago o sea no era un tipo que te daba plata de hoy no sé 150 mil pesos pero no era un tipo que te pagaba lo que correspondía por la tarea que uno realizaba sí tipo de ley tipo de palabra pero tenía sus cositas si bien se trabajaba contento uno estaba contento trabajaba bien pero cuando por ahí si hubiese tenido la edad de hoy y las responsabilidades que tengo en cuanto a mis hijas y cosas no hubiese arriesgado tanto por tan poco o sea no estoy hablando mal de un sueldo de esa plata pero no lo hubiese hecho porque hoy no sé voy a una casa cambio dos bombas y ya tengo dos bombas elevadoras de agua y ya gané esa plata pero no estamos hablando económicamente quiero que se entienda esto porque tampoco es que se me caen los billetes pero a lo que voy es que se arriesgaba mucho solo por el ansia de trabajar y bueno quizás muchas de las cosas no estaban bien remuneradas ahí había gente que sabía gente que sabía mucho gente que no sabía pero se le daba la posibilidad igual barré tenés tres cuadras para allá y después volvé y vas a ver que ya hay viruta de vuelta y van barré lleva chatarra todos tenían la posibilidad de trabajar no te gusta barrer bueno esta máquina es un serrucho hidráulico corta fierro del año 45 si habré trabajado con eso lo lindo que tenía cuando se rompía alguna hoja eso se tiraba bueno todos los muchachos ya habían hecho cuchillos para comer el asado el viernes porque era un acero espectacular yo lo que hacía le volaba todos los dientes y hacía rasquetas cuando quise intentar ser chapista que la verdad que si hay algo que no sé es de ser chapista soy muy mal chapista de hecho cuando quise arreglar masillar algo me quedó peor como estaba así que nada me quedaron excelentes rasquetas desarrolladas con hojas de serrucho hidráulico pero bueno había gente que por ahí era un poquito más capaz y la ponían a cortar fierros cortate fierros como este de ahí hacían el cardan lo que se llamaba el cardan para unir la toma de fuerza desde su eje estriado con una cruceta hasta el eje estriado de la bomba hidráulica con el cardan ya había trabajaba la gente trabajaba y eran todos primos todos conocidos pueblo chico infierno grande bueno ahí era así todos eran primos cuñados pero bueno como dije si lo tengo que hacer hoy en día la verdad que no no trabajaría en la fábrica al menos en las condiciones o en las características que se trabajó en aquella época que verdaderamente era una ruleta rusa era como el TC de la década del 50 uno se iba y va no sabía si volvía el que estuvo ahí en esta época que yo cuento puede dar fe si yo estoy mintiendo si estoy mintiendo de la ventana no estaba en toda la medida de seguridad protocolo de seguridad y higiene no se podía ingresar si uno esto si uno el otro y ingresaba y a trabajar se acabó o sea se veía el sol porque uno entraba de noche salía de noche se veía el sol si tenía la suerte de tener que salir del galpón por algo a pintura que estaba en otro galpón aparte y por ahí al mediodía que era de 12 a 12 y media de horario de comida si comía afuera si por ahí se quedaba a comer adentro de la fábrica no se veía la luz del día gente les mando un saludo mañana vamos a volver a las charlitas de vuelta hoy fue una charlita linda pero nació a raíz de un comentario que me hizo un amigo de Banfield o sea zona sur identificó la fábrica y me dice contate esa anécdota que me gustaría escuchar espero que a más de uno también les mando un saludo nos vemos mañana en otra charlita o en algún videíto durante el día nos vemos chau chau chau